Buscando el fuego, buscando llegar hasta el sol en cada ciclo, en cada libro, en cada sesión de sexo, sé que existe el medio, estoy seguro, sé que debo concentrarme y recordar y estaré ahí en un momento, suspendido en un instante de placer y amor divino, redescubriendo el verdadero poder, activando lo interno, la potencia del espectro es la constancia en mi camino, sigo fiel a un principio, amarte en cada pensamiento, estés o no estés conmigo, tu recuerdo es mi hechizo, tu recuerdo es mi hechizo, matiz en tono gris, es mi color, transformo el dolor en algo agradable, por el momento lo transformo en aliado, me vuelvo amigo del mismo, cierro mis ojos sin importar lo que digan y entono en tu memoria un sentimiento, aún conservo cartas de amor que me escribías en secreto, decretos de inmortalidad, de amor incondicional, lo más sagrado en la vida por ti, vivir y morir, vivir o matar, compañeros y amigos, amantes una vez más, pase lo que pase, sea lo que sea, sé que no me olvidarás y que tú también me amarás, de cualquier manera, sé que nuestras vidas siempre unidas estarán, brindo por todas las noches que no pasamos unidos, la dama y el vagabundo, la bella y el pardo, sólo que en esta historia no acabaremos juntos, fuente de mi inspiración y de suspiros, sé que no me olvidarás y que tú también me amarás, de cualquier manera, sé que nuestras vidas siempre unidas estarán, sigo bailando entre la luz y las sombras, recordando tus sublimes ojos, ojos y un luz de estrella, es el mensaje en la botella, buscar la luz, de cualquier manera, y que mi espíritu y conciencia logren estar en armonía, describir mi tristeza y melancolía, y así crecer, tus ojos de poesía menester, tiene nostalgia esta energía y no se va a desvanecer, precioso canto del sensontle, recuerda ese sentimiento en la barriga de cuando por fin te besé, más aún los sueños pueden tornarse en pesadilla en un instante, cuando despiertas a la mitad de la noche, bañado en lágrimas, deduces porque, reluce porque, porque perdiste de tu alma y corazón, la llave maestra, ya no te encuentras, sólo te aferras a un recuerdo de felicidad pura en tu memoria, iluminado por sus ojos, ojos con luz de estrella, aún conservo cartas de amor que me escribías en secreto, decretos de inmortalidad y amor incondicional, lo más sagrado en la vida por ti, vivir y morir, vivir o matar, compañeros y amigos, amantes una vez más, pase lo que pase, sea lo que sea, sé que no me olvidarás y que tú también me amarás, de cualquier manera, sé que nuestras vidas siempre unidas estarán, la dama y el vagabundo, la bella y el fardo, sólo que en esta historia no acabaremos juntos, fuente de mi inspiración y de suspiros, sé que no me olvidarás y que tú también me amarás, de cualquier manera, sé que nuestras vidas siempre unidas estarán, sigo bailando entre la luz y las sombras, recordando tus sublimes ojos, ojos con luz de estrella. Estad癒os. Salva. Estad癒os. Salva. He... Gracias.